Pero espantosísimo, ¿no? Y que corre un chavo también Uno con un sonpire Que fue contra una cheroqui Y la cheroqui que pasó ahorita, ¿no la viste esa blanca? Sí, sí, pues corre una cheroqui Pero ¿sabes cuál es tan poderoso? Unos bochos Ahorita van a pasar aquí dos, mira Uno azul Mira Y sale Y sale Ah, ya no es tres que me hiciste